Hola, un saludo muy especial para los y las estudiantes de la Escuela de Bibliotecología. Quiero invitarles a participar del Seminario de Animación a la Lectura, un curso lectivo de dos créditos que se ofertará para este semestre. Este pretende generar una reflexión y unas sensibilidades alrededor del concepto de animación a la lectura y de todas las prácticas que viven en esta dimensión. El objetivo principal del Seminario es generar un espacio de discusión, de conversación y de construcción de sentidos alrededor de las prácticas de animación a la lectura y con ello tejer la conversación a partir de cuatro nodos. En un primer momento, generar una diferenciación conceptual alrededor de los conceptos de promoción, fomento y animación a la lectura y de cómo estos se pueden vincular y entender a partir de lo que queremos generar en términos de lecturas, escrituras y oralidades. En un segundo momento, es importante realizar un zoom acerca de cómo comprendemos las taxonomías, las clasificaciones y las categorizaciones en términos de lectores, lectoras y comunidades lectoras, pero también a partir de un enfoque biográfico narrativo, generar una reflexión acerca del yo lector y de cómo esto configura de manera significativa la experiencia de animación a la lectura. En un tercer momento, queremos reflexionar acerca de los sentidos de la animación a la lectura y de cómo estos se configuran a partir de los escenarios convencionales y no convencionales en que podríamos llevar a cabo este tipo de prácticas, es decir, mirar cómo estos se tejen en relación con los escenarios de la biblioteca y el archivo, pero también cómo es posible que vivan afuera de estos escenarios. Y en un último momento, queremos generar una apropiación de herramientas, recursos, materiales, estrategias que nos permitan comprender el momento de planeación y ejecución de programas, escenarios y estrategias de animación a la lectura. ¡Les esperamos!